Tony Costa le pide perdón a Ivonne Montero. Después de el triunfo de Ivonne Montero en la casa de los famosos, todos los exconcursantes ahora tienen acceso a sus redes sociales por ese motivo, se han percatado de todo lo que dicen a sus espaldas. Y en palabras de Montero, ella consideraba a Tony como un buen amigo, sin embargo se le cayó de los ojos una vez que se enteró que también él decía cosas a sus espaldas. Aún así, Ivonne manifestó que considera que no es un mal tipo, sin embargo se decepcionó de que de alguna forma también cayó en el juego de atacarla, pues así no fuera frontal el ataque si lo hizo a sus espaldas. Pero este concursante no tenía idea de que también personajes como Daniela, Salvador y Laura Bozzo realmente hablaban más de él, pues Bozzo manifestó que lo único que fue a ser Tony fue a ser panquecas, que era un hombre sin valor y que iba de un cuarto a otro trayendo chismes. Ser Bonnie lo engañó en diferentes ocasiones con las nominaciones. Y Daniela le dijo diferentes palabras altisonantes en más de una ocasión. Pero obviamente, todo esto a sus espaldas. Por esta cuestión, incluso la familia de Tony, por medio de un comunicado, le pidió disculpas a todos los fanáticos de Ivonne Montero, diciendo que su verdadera enemiga era Daniela, pero que no podían decírselo a Tony porque obviamente estaba en el juego. Que cuando él saliera le explicarían todo, para que no se quedara con una mala idea de Ivonne Montero, y mucho menos para tener a personajes tóxicos en su vida. Por esa cuestión, cuando Ivonne Montero ganó la casa de los famosos, de camino al hotel, Tony se enteró de todo esto. Y de esta manera le dijo directamente a Ivonne Montero que lo perdonara, que iba a ver diferentes grabaciones en donde obviamente no le iba a gustar lo que estaba escuchando, y que él no sabía lo que estaba pasando. Por esta cuestión, Montero ha dicho en diferentes ocasiones que perdona a todos. Sin embargo, no quiere a diferentes personajes en su vida. Pero en el caso de Tony, aparentemente, fue uno de los que más le dolió, puesto que, en diferentes momentos, Montero ha recalcado que él la decepcionó más que otras personas, pues de los otros no esperaba nada. Pero a él incluso lo veía como un amigo fuera de la competencia, como un personaje que tal vez le gustaría tener en su vida. Y de esta forma, al final, Tony Costa se disculpó con Montero, mencionándole que no sabía todo lo que se decía a sus espaldas, y obviamente, la madre de Tony ya le informó que sus verdaderos enemigos eran ser Bonnie, Daniela y Laura. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, y por supuesto, suscríbete para más videos. Adiós.